Hoy se conmemoran cinco años de la revuelta policial del 30 de septiembre del año 2010, día en el que el país se vio convulsionado por el supuesto secuestro e intento de golpe de Estado del Presidente de la República, Rafael Correa. Varios procesos judiciales se han abierto en este tiempo para identificar a los autores de esos hechos. A continuación les tenemos un resumen de lo que sucedió durante esa jornada. El 30 de septiembre del 2010 inició con una sorpresiva sublevación policial en el antiguo regimiento Quito. Los reclamos eran contra el veto del Presidente Rafael Correa a la Ley de Servicio Público. Las intenciones de calmar los ánimos por parte de los jefes policiales no tuvieron efecto. Y el Presidente de la República, creyendo que su presencia podría extinguir la situación, llegó al sitio para pronunciar algunas palabras. Pero eso aumentó el descontento de los uniformados y el mandatario se vio expuesto a agresiones de todo tipo que no pudieron ser evitadas por su equipo de seguridad. El reciente 4 de septiembre esos episodios, así como otros, los revivió Rafael Correa en la reconstrucción de los hechos del 30S que lleva a cabo la Fiscalía en sus indagaciones. En cuanto a las causas judiciales, hasta hoy 179 personas han sido declaradas culpables por su participación en el 30S. Uno de ellos es el exmayor del Ejército, Fidel Araujo, a quien se le ratificó la sentencia de tres años de prisión por el delito de incitación a la rebelión. Sin duda alguna, yo no tengo por qué esconderme, no tengo por qué irme a ningún lado. Yo afronto como un ciudadano y además como un soldado ecuatoriano. Las horas pasaban y a la par de lo que ocurría en ese sector, los simpatizantes del régimen y del presidente evidenciaron su apoyo y respaldo. Esto llevó a que incluso se den enfrentamientos entre civiles y policías. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas planeaban la incursión al hospital para rescatar al gobernante supuestamente retenido contra su voluntad. La operación se dio caída a la noche en medio de un ambiente de guerra. Así, Correa pudo volver a Carondelet para reencontrarse con su pueblo. Santiago Villasaña, Itelerama Noticias.